¡Buenas noches! ¿Qué has hecho? Leer 15 minutos. ¿Qué? Leer 15 minutos, ya que no he leído estudiando. ¿Y estás leyendo? ¿Qué es eso? Pat, pat. Pat, pat. El 5. Y no es mío, es de la biblioteca. Y hay que devolverlo el 10 de junio. O sea, que todavía tenemos días. Bueno, hoy os vamos a recitar un poema. Una poesía divertida. ¿Ah, sí? Sí, que me aprendí cuando era pequeña. Lo que yo no sé es de quién es. A 20 leguas de pinto y a 30 de marmorejo. ¿Vale? La recitamos. Es muy divertida para ti, ¿vale? Casi te ríes. Una, dos y tres. A 20 leguas de pinto y a 30 de marmorejo existió un castillo viejo que edicó ochentas vinto. Perteneció a un gran señor. Algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto. Y que una honda su esposa y su madre berenguela y una hermana de su abuela atendida por Mariana. Y su cuñado Viteleo, Cleopatra, su tía y su neta Rosaría y su hijo mayor, Rogelio. En un gótico salón dormitaba Sisebuto y un lebrel seco y enjuto rocaba en el portamón. Con gemido lastimero, el viento fuera silbaba e imponente se escuchaba el ruido del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella llega al castillo un doncel. Empapada trae las ropas por efecto de las aguas. Como no lleva paraguas, llega el pobre hecho una sopa. Salta al pozo, trepa al muro. La poterna está cerrada. Me ha dado mi comiadá, mi amada, exclama. Pues vaya un apuro. De pronto, algo que resbala, siente sobre su cabeza. Alza la mano y tropieza con la cuerda de una escala. Trepa que trepa que trepa. Sube que sube que sube. Calle en manos de un querube. La hija del conde, la Pepa. Que el lujoso camarín introduce a... La hija del conde. La Pepa. Que el lujoso camarín introduce a su adorado y al notar que está mojado, le seca bien con serrín. Lizardo, mi bien, mi anhelo. Único ser al que yo adoro. Lizardo, Lizardo mío. Lizardo, Lizardo amado. ¿No sientes nada a mi lado? Y él respondió. Siento frío. Frío has dicho. Eso me espanta. Frío has dicho. Eso me inquieta. No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Ahora hablemos de los amores que nuestras almas deslocan. Yo te amo como una loca. Yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en locura. Pues la niña es un arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me dejas, me hago cura. ¿Curas dicho? No digas esas frases en jamás de los jamases. Pues estaría bonito. Hija, soy de Sisebuto desde mi más tierna infancia. Y aunque es mucha su arrogancia. Y aunque es un padre muy bruto. Y aunque sea lo que me expongo. ¡Huyamos! ¡Vayamos al Congo! ¡A esconder nuestros amores! ¿Falta mucho? Sí. Bien has dicho. Bien has hablado. ¡Huyamos! Aunque se enojen. Y si algún día nos cogen, que nos queten lo bailado. De pronto, se abre una puerta escusada. Y cual terrible huracán. Entra un hombre. Luego un can. Luego nadie. Luego nada. Y jéntame. ¿Qué haces con este señor? ¿Y tú? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? 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 Y tú, villano antipático, repara como señalo tu cara con los dedos de mi mano. Y de pronto, de un solo golpe certero, certero, cortóle el cortante a cero junto a la espina dorsal. El pobre naturalmente murió como un conejo. Ella frunció lente de ojo y enloqueció de repente. Y aquí acaba esta historia tremebunda que entenebrece el recinto de aquel castillo viejo a veinte leguas de pinto y treinta de mármolero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.